Estrasita. Hija. 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 Tía, 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 tía. Me vengo, por favor. Así con Dios. Cuéntale. ¿Verdad? ¿Pero regresé? A su gallo, regresó la muerta. Estrasita. 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 ¿Tú? Sí, soy yo. Tu hijita adorada. Hija, te amo abrazar. No te me acerques. ¿Qué dijiste? Que no te atrevas a tocarme. Puede ser. Estrasita. Sí, Damián. Soy yo. Soy Esther. Y estoy viva. Pero no gracias a mi esposo. Danto, no me viste todo este tiempo. Creímos que habías muerto. Tú me abandonaste en medio del mar, dejándome ahí para que muriera. Pero no fue así. Perdí la memoria, no sabía quién era. Lo único que tenía en mente era a ti, Damián. Aunque no recordaba con exactitud quién eras, siempre tuve la certeza de que yo te pertenecía y regresé a recuperar lo que es mío. Tú no puedes casarte con nadie, Damián, porque sigues siendo mi esposo. Por favor, ya no sufras más. Por favor, esto tiene solución. No voy a divorciar de esta recita. Ya nos casaremos con más tranquilidad. No pasa nada. Es que no es tan fácil. Ay, mi amor. Mi amor, hemos luchado como nunca nos imaginamos que íbamos a luchar por nuestro amor. Lo hemos hecho. Ahora que estamos a punto de casarnos, de estar juntos para siempre, no podemos dejarnos vencer. Mi amor. Mi amor, escúchame. Tú estás dentro de mi alma. Estás en mi corazón. Estás en mi piel. Somos uno solo. Por favor, ya no llores. Mi amor, ya no llores. Todo se va a llorar. Por favor, no puedo verte así. Fuiste ave de paso. No sé por qué razón. Solo quiero ser tu felicidad. Quiero hacerte feliz y sonreír. Quiero ser tu fortaleza. Siempre podrás contar conmigo, apoyarte en mí. Es que... Ahorita no puedo hablar. Por favor, entiéndeme. Me siento muy mal. Necesito estar sola. Sin decirme adiós. Yo te vi para ti. Yo te vi para ti. Sí. No.